¡Oh my God! ¡Sí me la envió! ¡Chicos! ¡Sí es la verdadera Domelipa! ¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Valerie y como ustedes saben, he probado diferentes aplicaciones que supuestamente hemos hablado con famosos como Domelipa, como Kim Loaiza. También he probado aplicaciones diabólicas como Angela, Obama y Poe. Pues ¿qué creen? El día de hoy chicos voy a estar probando esta nueva aplicación que es llamada Condomelipa. ¿Será esto verdad? Yo espero que sí, así que vamos a descargarla. Antes de comenzar no te olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y si quieres sígueme en Instagram y en mi grupo de Roblox. Chicos, pues ya estoy aquí en mi teléfono. Vamos a proceder a descargar la aplicación. Esta aplicación se llama Domelipa, videollamada falsa de Domelipa. No sé si sea falso o verdadero, pero bueno, es este. Y vean, vamos a ver alguno de los comentarios. Fíjense muy bien. Esta aplicación roba niños. Vimos una camioneta en nuestra casa solo porque hemos dicho que no iremos a la fiesta. No chicos, qué miedo. Esto sí se ve bastante peligroso. Hay muchos comentarios feos de esta aplicación. Sí chicos, hay demasiados comentarios feos. Pero, ok, pues ni modo. Me voy a poner en peligro un poquito para demostrarles a ustedes si esto es falso o verdadero. Así que bueno, pues comenzamos. Lo voy a instalar. Vamos a instalarlo chicos. Qué nervios. Lo bueno es que estoy grabando esto a las 4 de la tarde. Decidí no hacerlo en la madrugada porque si pasa algo puedo llamar a la policía sin ningún problema. Y bueno, es más fácil que vengan ahorita a que vengan en la madrugada. Ok, pues vamos a esperar a que eso se instale. Ok, ya estamos dentro de aquí de la aplicación y nos está pidiendo nuestro nombre chicos. Obviamente yo le voy a poner un nombre falso. No sé, le voy a poner Sara. Vamos a ponerle Sara. Voy a guardar este nombre. Y no, quiere que ponga una foto chicos, pero no voy a permitir eso porque realmente siento que esto es muy peligroso. Bueno, ahora sí ya podemos, ya sea comenzar un chat, podemos marcar una videollamada. A ver, vamos a hacer una videollamada. Ahí me está marcando Don Melipa. Ok, vamos a contestar. Y le contesté el comentario y le puse, ah pues lo hago yo. Y la bloqueé, entonces sí tengo, o sea, no sé si esto es que soy como muy aventada a bloquear gente. Simplemente como que no me interesa y ya. Pero es más gente que me tira hate. Y sí, aquí aparece la gente que tengo. Es como si fuera una, como si Don Melipa estuviera en un en vivo y hubiera enlazado la llamada chicos. Pero a ver, vamos a, yo quiero una videollamada con Don Melipa. Pero videollamada no, ¿saben qué? No me lo permite porque no le di acceso a mi cámara. Pero no le voy a dar acceso a mi cámara porque eso sí da bastante miedo. A ver, vamos a iniciar una conversación con Don Melipa. Le voy a poner, hola. Vamos a ver si es que me contesta. Pero me está contestando en inglés, qué raro, ¿no? Y me dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Dice que está, que está bien, pero se siente un poquito loca ahora. Vamos a preguntarle que por qué, o sea, ¿por qué? Dice que está lloviendo afuera. Qué coincidencia porque también está lloviendo ahora mismo aquí en mi casa. Ok, eh, ¿podemos hablar? Vamos a ver si podemos hablar con ella. ¿Cuál es tu nombre? Ay, no, chicos, ya comenzó con preguntas personales. ¿Será que le contesto? La verdad es que no estoy segura. Eh, ay, no, chicos. Vean esto. Me ha llegado un mensaje de ella, pero ahora a WhatsApp. Hola, soy Don Melipa. Espero no te moleste que robe tu número de la aplicación. Su foto. Es la foto de Don Melipa. Realmente es ella. No, qué nervios. A ver, eh, le voy a decir obviamente que no me molesta. Hola. ¿En verdad eres Don Melipa? ¿Será que en verdad es Don Melipa, chicos? Yo no sé. No estoy muy segura de que sí sea ella. Pero, pero, pues, estoy muy nerviosa porque imagínense dónde sí sea ella. O sea, qué emoción. Es una de mis tiktokers favoritas. Yo la verdad la admiro muchísimo. Se me hace súper buena onda, súper guapa. Sí, en verdad soy Don Melipa. ¿Cómo te llamas? Volvió a preguntarme lo mismo que en la aplicación. Pero bueno, antes de decirle mi nombre, porque obviamente le voy a decir un nombre falso, le voy a decir, soy tu fan número uno. Te quiero mucho. Ok, vamos a inventarle un nombre. Le voy a decir que me llamo Sara. Mi nombre, mi nombre es Sara. Wow, chicos, creo que sí es la verdadera. Creo que a lo mejor esta aplicación sí es verdad. Pero bueno, vamos a seguir hablando con ella. Y conforme vayamos conversando, vamos a ir viendo si es verdad o no. Ok, bueno. A ver, ahí está escribiendo, está escribiendo qué nervios. De verdad es que tengo muchos nervios porque imagínense hablar con su influencer favorito. Hola, Sara, ¿cuántos años tienes? Eso sí me pone nerviosa. De verdad, eso sí me pone nerviosa que empiece a cuestionarme preguntas tan personales. Bueno, a ver, le voy a decir, tengo, no sé, 16 años. Obviamente estoy mintiendo con mi edad porque no sé, no quiero que sepa cuál es mi verdadera edad. Pero bueno, hay que ver qué más me está, qué más me va a preguntar o qué me va a decir. No sé, no sé si es verdad. Dijeron en los comentarios de la aplicación que te invita a una fiesta. ¿Tienes hermanos? ¿Para qué quieres saber si tengo hermanos? ¿Para qué? Sí tengo hermanos, chicos. Pero le voy a decir, sí, pero ahora mismo no están en casa. Ahora mismo no están en casa. Vamos a ver. Ay, no, chicos. O sea, estas preguntas ya no son buenas. Que el hecho de que me esté preguntando mi nombre, cuántos años tengo, si tengo hermanos. Yo, con toda la intención del mundo, le puse que ahora mismo no están en casa porque quiero saber cuál es la intención de preguntarme todas estas cosas. ¿Estás sola en casa? Vean, no. No, ¿cómo que si estoy sola en casa? ¿Qué? O sea, ¿por qué quieres saber eso? ¿Acaso va a venir a visitarme Domelipa? La verdad era Domelipa. Ahora mismo estoy dudando que sea ella. ¿Estás sola en casa? ¿No están tus padres? No, chicos. No, 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 no. ¿Qué preguntas son esas? ¿Qué preguntas son esas? Obviamente ustedes en casa no deben dar ningún tipo de información porque esto es muy, pero muy malo. Entonces yo le voy a decir, no. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo me encuentro sola. Ojo, me estoy poniendo en peligro para que ustedes no lo hagan en casa, ¿ok? Esto que yo estoy haciendo, ustedes no lo hagan en casa. Bien, está escribiendo, no sé qué es lo que me va a decir. Imagínense que me diga, voy a ir, o sea, si es la verdad a Domelipa, no me importa que venga a mi casa. Pero sí, imagínense que es alguien que se está haciendo pasar por Domelipa. Ahí es donde está lo peligroso. ¿Te invito a una fiesta ahora en la noche? No lo puedo creer, chicos. No lo puedo creer. Es real. La aplicación sí te invita a una fiesta. ¿Ok? ¿De verdad, de verdad me estás invitando a una fiesta contigo? Wow. Esto, o sea, si esto es real y es Domelipa real, sería un sueño hecho realidad. Imagínense ir a una fiesta con Domelipa. No te lo creo. Está escribiendo ahora mismo, vean. Está escribiendo. Y yo estoy, que no, o sea, no sé si emocionarme, no sé si asustarme. Me emociono porque, porque pues estoy hablando con Domelipa. Tengo su número de teléfono. Y ella además está escribiendo. Dice, sí, en esa fiesta va a haber tiktokers como Kenya Oz. O sea, Kenya, imagínense que esté Kenya Oz, Kimberly Loaiza, Domelipa, Yerimua. Y todas esas tiktokers. Imagínense yo ahí, o sea, no, 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 no puedo con la emoción. Pero, ok, si quiero, no, 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 chicos, espérense. Le iba a decir, sí quiero ir, sí quiero ir. Pero, ¿saben qué? Vamos a poner a prueba. ¿Sabes qué? Mejor no. Voy a poner la prueba porque si es la verdad a Domelipa yo le digo que no quiero ir, no tiene por qué enojarse. Pero si se enoja es porque no es Domelipa y en realidad me están engañando para yo ir a esa disque fiesta. Pero en realidad, pues quieren hacerme algo malo. Vean, está escribiendo. Aquí es donde vamos a saber si realmente es o no. Porque no quieres venir, va a haber gente famosa. Ok, tengo una idea. Ok, quiero que primero, que primero me compruebes, compruebes que eres la verdadera. ¿Me puedes mandar una foto? Pero vamos a decirle cómo queremos la foto. En donde esté sacando la lengua. Chicos, si yo le digo, mándame una selfie, me puede mandar cualquier selfie que haya en internet. Pero si yo le digo que esté haciendo ciertos gestos o ciertas cosas, quiere decir que se ha tomado la foto en el momento y que efectivamente es... Sí mandó la foto, chicos. Y efectivamente es Domelipa sacando la lengua. Pero a ver, no me voy a dejar guiar nada más por una foto. Bueno, ahora mándame otra en donde estés como pensando. Sí, como que estés seria, como que está reflexionando, está pensando algo. No, a ver, ¿será que sí me lo envía? Tiene que tener... Oh my God, sí me la envió. Chicos, si es la verdadera Domelipa. Me está mandando las fotos en tiempo real porque yo le estoy pidiendo ciertas cosas y me lo está mandando inmediatamente. Además, podemos analizar en las fotos que tiene el mismo color de cabello, el mismo corte, el mismo peinado, el mismo maquillaje, los piercing, todo tiene igual. Ok, a ver, pero ahora le voy a poner una más difícil. Ahora mándame otra. Con lentes en la cabeza y mandando un beso. Eso sí no va a poder, chicos. Eso sí no es la verdadera Domelipa. No va a poder mandarme todo eso. Lentes, bueno, pues yo me pongo unos lentes en la cabeza. Para demostrarles que efectivamente pues soy yo, ¿no? Pero bueno, vamos, vean, se está tardando. No creo, chicos. Sí es. Chicos, estoy hablando con la verdadera Domelipa. Sí es. Justo me está mandando todas las fotos. Pero, ¿por qué Domelipa me invitaría a una fiesta? No, le voy a decir gracias por las fotos, gracias por las fotos, pero no voy a ir a la fiesta. A la fiesta. Sí, no, más vale. Si se enoja es porque no es ella. Si se enoja es porque no es ella y esas fotos seguramente la sacaron de internet. Si no se enoja y respeta mi decisión, entonces Domelipa le voy a decir, Domelipa, perdón, te está poniendo a prueba, pero sí quiero ir a la fiesta. Ok, está escribiendo. Vamos a ver qué es lo que me dice. Chicos, estoy bastante nerviosa, se los juro, porque no sé si es la verdadera, no sé absolutamente nada. Parece que esta aplicación sí es real. Está escribiendo, no sé qué tanto me está poniendo, chicos, ahí está escribiéndome. No creo que se enoje, o sea, Domelipa no se enojaría porque me está invitando a una fiesta y no quiero ir, chicos. Pues simplemente lo dejará pasar y ella se fuera a la fiesta con sus amigas, ¿no? Ok, te di a comprobar que soy Domelipa, ven a la fiesta, te la vas a pasar bien, Valery. Chicos, a ver, ¿cómo sabe mi nombre? Yo le dije que me llamaba Sara porque obviamente no quería decirle un nombre real. Y esta persona, que estoy segura que no es Domelipa, sabe cuál es mi nombre. Ay, no, chicos, esto sí se está saliendo de control. Paul, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Me estás espiando? ¿Me estás viendo por mi cámara? ¿Será que me está viendo por la cámara, chicos? No, 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 ¿qué clase de brujería es esto? ¿Qué está sucediendo? Ok, vamos a ver. Está escribiendo, chicos. No, ya comprobé que no es Domelipa y es alguien. Afuera de tu casa hay una camioneta blanca. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Solo quieres asustarme. Chicos, la famosa camioneta blanca que dijo en el comentario es real. Pero no sé si ir a asomarme o no sé si llamar a la policía o simplemente no debiste usar esta aplicación. Tengo toda tu información. Ay, no. Chicos, ¿nuevamente estoy en peligro? Hasta sé dónde vives y estoy afuera. Mandó foto de mi casa de afuera. Mi casa tiene un gran jardín. Y vean eso, chicos. ¿Sí hay alguien ahí afuera de mi casa? No, no lo puedo creer. Vete o llamaré a la policía. Vete o llamaré a la policía. Chicos, llamaré a la policía. No, 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 no. Eso no puede ser real. ¿Cómo es posible que... O sea, es mi casa. Es mi calle. Están allá ahora mismo. No, no te lo creo. ¿Qué hago? ¿Qué harían en este caso ustedes, chicos? Por eso no deben de descargar aplicaciones de App Store. Ni siquiera dar su información. Ni dar permiso ni a su cámara. Ni a su ubicación. Ni nada de eso. Porque vean lo que sucede. ¿O no? Está mandando audio. Está mandando un audio. Chicos, esto ya no está bien. De verdad, esto ya no es bueno. Ya no está bien. Ok, voy a escuchar el audio. Mira, Valerie. Sé perfectamente dónde tú estás. Dónde tú vives toda tu información. No trate de llamar a la policía. Porque nadie te podrá ayudar. Porque nadie te podrá ayudar. Y nadie te ayudará. No, chicos. Les dije que no era Domilipa. Es una persona que no conozco, no reconozco la voz. No sé quién sea. ¿Escucharon ese grito? No. No. ¿Saben qué? Voy a bloquear este número. Lo voy a bloquear. Y voy a llamar. No. No. Te digo que sí. No. Gracias por ver el video.